buenas amigos qué tal espero que estéis bien bueno seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos y en esta ocasión una vez más vamos a ver un código de avería un solo vídeo un solo código en esta ocasión vamos a hablar de un modelo de base y roca la de imos box y de qué error vamos a hablar bueno del error es 68 o el código de anomalía vaya a que alude bueno el problema no es tan grave en esta ocasión puede ser que tengamos un fallo en el reloj la la programación bueno pues es tan sencillo como ponernos pum 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 y ver las horas los minutos todos la programación ponerlo en hora correctamente y marchando y se nos soluciona el problema vale es 68 amigos un saludo